¿Hay buenas noticias? No va a volver a caminar. Con Gabriel nos vamos a casar. ¿Qué? ¿Hablaste con el médico? Sí. ¿Y de las piernas qué te dijo? ¿Qué es por eso? ¿Por la anestesia? Sí. Pero Isandro, que te estabas preocupando de antemano por todo. Me voy a ver a Rafael que se va de viaje con Luciana. ¿Por qué decidiste hacer este viaje conmigo? Te deseo toda la felicidad del mundo. Lo pensé mucho, me costó decidirlo, pero ya está. Debe ser tremendo no poder caminar, pero vos tenés todo para superarlo. ¿De qué estás hablando, Marisol? Los ricos no piden permiso. Esta noche, 21 a 30, en El 13.